Mike Bahía y Gracie se separan musicalmente. Durante un concierto en Lima, Perú, la pareja y padres de Kai anunciaron lo inminente, su separación musical. Si bien los cantantes no profundizaron en los motivos por los que tomarán caminos separados, aseguraron que esperan reencontrarse en el futuro con un proyecto que sea perfecto. De momento se conoce que Mike está por iniciar su gira Surf and Salsa en diferentes países de Suramérica y Gracie tiene varias presentaciones en Estados Unidos. Brian Castro gana millonaria demanda a King Records. El cantante del gueto recibirá de King Records, compañía del también reggaetonero Kevin Roden, la suma de 2 millones de dólares, aproximadamente 7 mil millones de pesos colombianos, esto tras ganar la demanda por incumplimiento contractual. En tres ocasiones el reggaetonero demandó a la disquera por presuntamente no compartir los estados financieros del contrato, motivo por el cual el paisano tenía libertad en su carrera. Tras conocerse la victoria para Castro, este tendrá el 100% de los derechos de propiedad sobre todos sus fonogramas y audiovisuales. Masters. Además, King's Records deberá comunicar a las entidades encargadas del recaudo de regalías dicho cambio en la titularidad. Por su parte, Brian Castro compartió una publicación agradeciendo su libertad artística. Elder Dayan recibe orden del Congreso en grado de caballero. Con un video en su cuenta de Instagram, el cantante de Vallenato compartió con sus seguidores el reconocimiento que le otorgó el Senado de la República de Colombia por su invaluable trayectoria musical y aporte a la música vallenata. Según se lee en el documento que haga oficial la distinción, la distinción reconoce a Elder Dayan como un digno representante del folclor vallenato y de la prestigiosa dinastía Díaz. Recomendados mi gente. En este día de Recomendados mi gente 3.0 te deja las producciones que están en tendencia. Por un lado, Gay Team con su nuevo sencillo, Frases, producción en la que invita a reflexionar sobre el amor, la admiración y la búsqueda de lo desconocido en el ser amado. Por el otro lado, Keohan Lizarazo ofrece un aire de folclore con una versión de La locura automática.